Hace unos meses, este era el aspecto de los 36 sauces que se encuentran en la laguna de Nainari. Ahora lucen de esta manera. Con sus ramas verdes celebran haber ganado una guerra, que en apariencia parecía perdida hace poco tiempo. Después de meses de observación y semanas de tratamiento, los sauces llorones de la laguna de Nainari vencieron a la gallina ciega, termitas, gusanos barrenadores, además de hongos y bacterias. Ahora lucen verdes y aún habrá más brotes, explicó Omar García, director de la promotora inmobiliaria de Cajeme. Desde hace cuatro semanas se inició con un tratamiento especial proporcionado por la Junta Local de Sanidad Vegetal. Los componentes son orgánicos y no tóxicos para la fauna que rodea a estas plantas, así como para los pacientes que diariamente visitan la laguna. Debieron de ser envueltos en plástico para concentrar el medicamento. Se les dio cuidado muy especial, atención a toda hora y se cubrieron todas sus necesidades. Al paso del tiempo, se empezaron a ver los primeros brotes. Ahora que se encuentran sanos, se les dará un tratamiento preventivo cada seis meses, ya que al no ser especies propias de la región, están más propensos a enfermar, pero nunca a darse por vencidos. Con imágenes de Abel Madrid, Clara Aragón, Meganoticias.